H.C.H. felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Feliz cumpleaños para Juana Espinal, quien está arribando un año más de vida! Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia hasta San Marcos de Colón. Hoy es un día muy especial porque Gerardo Álvarez Licona está arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, abuelos, tíos, primos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está tirando la casa por la ventana Ana Belinda Burgos. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para Don Leopoldo, de parte de sus hijos, nietos y toda su familia, quienes le saludan y le desean un feliz cumpleaños! De parte de su esposo, hijos, madre y toda su familia, queremos felicitar a Rubí López, que está arribando sus 27 años de vida. Les saludamos hasta Cerro de Ula, Santa Ana. Hoy está arribando un año más de vida la princesa de la casa, Alexa Michelle Flores. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia, quienes desean que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Que la pase de lo mejor! ¡Feliz cumpleaños para Jair Salvatierra, quien está arribando un año más de vida! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. Hasta Juticalpa queremos felicitar a Adrián Solís por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hasta Juticalpaulancho queremos felicitar a Olga Marina y a María Isabel por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga y que le regale muchos años más. Hoy es un día muy especial porque Mario Andrés Medina está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios le bendiga y le proteja siempre y que pase un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Gracias!